Muy buena gente, estamos en Rise of the Tomb Raider continuando como siempre, y perdonadme la voz, pero ya sé que normal no es muy agradable, pero hoy todavía menos, me tengo un poco ronca día, ¿no? Así que, en fin, hay que lidiar con ello, vamos a continuar, que me dé para el futuro en Tomb Raider. Bueno, hay que buscar a Jacob, estará por, qué sé, a saber. De nuevo sola, Jacob ha ido por delante. Hay algo en él que se me escapa. Es extraño, pero casi reconfortante. Es como si pudiera contarle cualquier cosa sin que se inmutara. No parece que me juzgue por nada, y al mismo tiempo, es crítico. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Me salvó la vida. Creo que puedo confiar en él, al menos por ahora. Aunque tengo todo el tiempo la sensación de que sabe más de lo que dice. Que raro, los auditores se ven como después del... No es que vaya mal sincronizado, sino que se escuchan después. O sea, los... Se ven después. En fin. No pasa nada. Aliado cercano. No disparéis, estoy con Jacob. Ah, bueno. Nos dijo que te esperasemos, pero esos cabrones nos encontraron primero. What? Dios, ¿estás bien? Sobreviviré. Pero necesito un lugar seguro para descansar por si acaso vuelven los invasores. Hay una cueva cruzando este puente de aquí. Una guarida de lobos. No mirarán ahí. Ah, claro. Pero no puedo despejarla por mi cuenta en este estado. Si pudieses matarnos, tendríamos un lugar seguro para reagruparnos. Incluso puede que tenga algo para esa pistola tuya. ¿Podrías ayudarnos? ¿Pistola? ¿Esta? ¿Esta? ¿Está aquí de la espalda? Eh, sí, claro. Tengo una pistola muy bonita. Lo sé. ¿Seguro? Bueno, eh... No, va. A ver. Estoy un poco frío ahora mismo. Recorrer. Estoy de full. Vale, hay que despejar la... Hay que despejar la... Esto de lobos. No, problema. Me he infiltrado en las filas enemigas y me he enterado de que vienen en busca de los abundantes recursos de la montaña. Parece que no saben nada del secreto que protegemos. Los que construyen el camino de hierro son prisioneros. Esclavos del ejército rojo. Hay máquinas enormes que usan ese camino con el fin de traer más esclavos, comida y materia prima para construir una pequeña ciudad. Tengo que volver con los míos para planear el ataque. Si logramos que sufran muchas bajas antes de que alcancen la montaña, puede que se rindan y retrocedan. Bien. Vale, pues... Veremos qué tal. En fin. Aquí ponía algo. No sé qué. Ah, esto. Bien. Sigamos. ¿Tú me ha desafío? No, pesado. A ver, ¿qué curva? ¿Esta de aquí? Vale, está por aquí. No, aún no. Pero lo será. Era por aquí. Creo que era... A ver, un momento. Ah, es por allí. Vale. Está por aquí. Esa es. Vale. Como no, aquí hay ciervos o lo que sea esto. Cueva cercana. Bien. Agua actualizado. Vale. Aquí cuidadito, eh. Que como haya un oso y unos lobos, flipad. ¿Cómo era para ir en sigilo? No me acuerdo. Esa es la oscuridad. Estamos aquí. Vamos, lobos. ¿Eso qué es? ¿Dónde están los lobos? Aquí están. Tengo un problema. Hostia, salta. La punta. Vale, fácil. Hostia, fácil. Hostia, pues, pues, pues. Buah, ya gastan más balas. A curarse. Bien. Lo he hecho. Eran muchos, pero. Tengo un puto rifle, salto. Con un rifle, pues. No es un problema. Lo único que. Se mueven un poco en zigzag. Y es un poco complicado darles. Pero bueno. No pasa nada. ¿Hay más o era su eso? No, no. Había bastantes, la verdad. Había unos cuatro o cinco. Y además, esta parte se me ve un poco lagueada. Porque, lo he hecho. Es un poco grande. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Vale, vamos a dar la misión. Y que me dé mi recompensa. Oh, munición, gracias. 14 balas. Y la cueva estará por aquí. Pero, a saber. No sé. No sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Oh, munición. Gracias. 15 balas. Carga. Unos menos, dos menos. Tres menos. Tres menos, he dicho. ¿Dónde está la misma primaria? No me acuerdo ya, tío. O sea, la segunda área. Pilla. Pilla. Ah, completa. Es que paso del desafío. ¿Está en la misión? ¿Está aquí? No me suena mucho, ¿eh? No me suena mucho, no es bien nada. Árboles. No me suena, pero nada. ¡Espera, espera! ¡Lo sabía! Es aquí, tío. Con razón no me sonaba. Ese me la guía un poco. Es que estoy jugando en alto, ¿sabéis? Y... pues eso. Si jugaría en medio, iría bastante mejor. Tampoco va tan mal. En alto. ¿Me explico? Se la guía un poco, pero es jugar. Tampoco pasa nada. Sí. Está despejada. Si vais ahora, estaréis a salvo. Gracias. Oye, coge esto. Jacob nos dijo que te protegiéramos, pero... No eras tú la que lo necesitabas. ¿Qué me ha dado? ¡Miras! ¡Genial! Vale, aquí pone accesores de arma. Los accesores de arma son piezas específicas del equipo que te señalen a las armas para modificar su comportamiento y capacidad. Todas las armas del mismo tipo recibirán el accesorio aún adecuado. Los accesorios se aplican automáticamente a todas las armas adecuadas. Vale. ¡Mada una mira! Vamos a ver... ¿Dónde puedo verlo? Supongo que en la fogata. Múltiples misiones. Vuelve más tarde con los personajes de misión para ayudarles con más misiones. Ayudando a tus aliados conseguirás beneficios y recompensas. Bien. Y la mira... A ver... Se aplica automáticamente, has dicho, ¿no? Es con el dos. Nada, de momento no... Seguramente esa mira será para el arma automática. Que de momento no tengo. Vamos a la pluría. ¿Qué haces ahora? Me complicaré un poco la vida. ¿Qué munición? Bien. Yo a mí me complico mucho la vida. Viendo por aquí. Pero no pasa nada. ¡Uipa! Asciende por la fundición, pues te cobre hasta la entrada. Un buen horadito. Vale. ¿Listo? Vencer al frío y al hambre. Aumenté el ruso nivel 2. Ahora puedo leer esto. ¡Toma ya! Sí señalaba. Ahora puedo leer eso. Vale. Ya sé cómo va esto. Pero antes de nada voy a esperar un poco. Que no se llega. Vale. Pero antes hay que recorrer esta cosa. Como por ejemplo esto. Como por ejemplo esto. ¿No crees? Hay que pillar cositas para hacer cosas después. Pillas cosas para hacer cosas. Así va. La cosa. Camaradas, este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad. Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles. Algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria. Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento. Es evidente que saben algo sobre estos restos. Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros. Porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor. ¿Cómo qué? Seguramente hayan descubierto algún tipo de... Obviamente una cosa antigua. Pero que sea extremadamente rara. Aquí hay muchas cosas. Aquí hay demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Demasiadas cosas. A ver. ¿Y esto? Ah, hay que forzarlo, vale. Muy bien. Un objeto. Otra escultura. Pero esta parece un juguete. Estas piezas me suenan de algo. Sé que he visto algo parecido antes. Mmm... No sé qué será. Qué raro. Bien. Esto... ¿Puedo destruir esto? No. ¿Puedo destruir esto? No. ¿Y por qué brilla? Me pregunto por qué brilla esto. Con una granada puede ser. Pero es una granada. Esto no sé. Mmm... Mmm... ¿Cómo entro...? Ah... Mira. Vale, vale. ¿Por qué brilla esa pared? Vale. ¿Y cómo subo? Seguramente hay algún tipo de escalera o algo así. Esta parte me va realmente mal. Es que es una cosa... Una... Es un entorno tan grande. Es tan grande el entorno este que... Joder. Se han pasado bastante, la verdad. Pero bastante. Hay que decir. No sabía. Muy bien. Vale. Pues ahora todo depende... De mí. Está la cosa un poco tensa, la verdad. ¡Vamos allá! ¡Qué justo! ¡Qué justito! ¿Tú vas hacia Zekana? Jaulas. El primer día en Siberia y pasa. Dos años en Afganistán, otro en Indonesia y nada. Pero salimos un día aquí, al hielo y ¡pan! Mató a alguien. Vi cómo se le ponían los ojos vidriosos al hombre mientras me pedía algo. No era en ruso. No tengo ni idea. Esperé con él mientras le observaba. En un momento estaba aquí y el siguiente, nada. Solo carne. Vomité en la nieve. Se mezcló con la sangre del hombre. Pero ahora no es más que carne. Solo carne. Y yo estoy vivo. Constantine sigue diciéndonos que estamos aquí por una razón especial. Nos dice que estamos haciendo el trabajo de Dios. Empiezo a verlo claro. El trabajo de Dios. Como si fuesen animales. Claro, el trabajo de Dios, eh. Bonito. Perfecto. Wow. Wow, interesante. Un corto modo. Montemos al C para fricar el otro botón. Lo he creado. Ah, el botón C es este. Ay. Y lo tiro. Una novedad sobre los fugitivos. Atención, nos están atacando. ¡Para fricar el otro botón! ¡Para fricar el otro botón! ¡Para fricar el otro botón! ¿Ya está? ¿Eso era todo? ¿En serio? ¿Solo había esta gente? Guau, me ha fatal el juego, eh. Me ha fatal, de verdad. Vamos a tirar, pues. Guau, veinte FPS este. Aquí es la mierda, nada. Siga avanzando. Me ha fatal el tío, uff. Un barrer inflamable. Ah, claro. Vale, 125 estos. Sobra. Puedes saquearle. Más cosas. Una medalla de héroe de la Unión Soviética. Es el título honorario más alto. Se otorgaba por actos de heroísmo. Quizá era uno de los oficiales del gulag. Otra placa soviética. Vale. Vale. Escaleras. 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 Hacia abajo. No estoy muy seguro. Pero antes de eso. Esto porque brilla, tío. Si brilla es que sepa abrir. De todas formas. Me pregunto dónde será. Cómo elijo lo que quiero hacer. Cómo elijo lo que quiero hacer con... Por ahí. Vale. A balancearse. Ah, mira. Vale. Fácil. Vale. Te pudo espacias negronde. Y vamos... Llegar empías. Dijo entre un padre y grupo Scrappia. guerrilla. Puyo barrilla y papá. Muy bien. Vale. Voy a correr. Correr... Falta... Muy bien... Bueno... Uy, la cámara se ve un poco loca... Arriba... Es que la zona es larga de cojones... Es de grande de cojones esto... ¿Cómo lo va a ir dentro? ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé... Ha caído, no... Se tira la flecha... ¿Nadie? Nadie... Esto se cae un poco, eh... A cachos... Pero un poco, bastante además... Arriba... Baje, ¿no? ¿Sube? ¿Qué hace, loco? Sube, coño... Vale... Disparo ahí... Y engancho aquí... Ahí está... Voy a coger esto... What? Hay que mantener... Ah, no... Falta aquí, falta aquí... Pues para... No sabía... Cuidado... Es que me ha... Me ha aun mal, tío... Me han pillado, pero... Voy... Vea... Es más fácil... ¿Más? ¿No? Sí... ¿Quién dispara? Toma... Hola... Enjoy... Vea... No es un río para mí... No es un rival para mí... Vecha... 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 O me traéis... Un... Un pesado de esos... O no sois... Rivales... Básicamente... Y aquí para arriba... Qué mal que va esta parte, tío... De verdad... Es que es tan... Tan extensa esta zona... Comparando esta con las otras, tío... Es tan... Es tan extensa... De verdad... Claro... Cuanto más alto estoy... Más... Más se ve... Y más lento va... En el juego... Qué malo... He bajado antes... Soy super listo, ¿no? Soy super listo, macho... ¿Hacia dónde va esto? Ah, mira... Pero aquí venía antes, ¿o no? Si era que venía antes... Hostias... Entonces... Pero es por allí... Como subo... ¿Y qué dice por allí? ¿No? No estoy muy seguro... No estoy muy seguro... Pero... Algo me dice que es por aquí... No sé el qué... No sé el qué me lo dice... Pero yo creo que es por allí... Diría... Ah, mira... Estarías para arriba... Y... Estamos donde antes... Bien... Me gustan las vueltas... Que no sé... Me gustan las vueltas... Vale... Lo que no sé es como hacer... Los costa de moto... ¡Ah, mira! Muy bien Ya te mencionaba la caja fuerte ¿Esta gente colgada? Esto tiene pinta de hacer catapunches como me gustan ¿Eso es un pesado? No, no era ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿En serio? Había tres, me han durado dos segundos Bien Buah, esta parte si queda bien No como la otra, joder Esto si que es fluidez Vale, esto hace catapum Desde luego Esto hace catapunches y pum Buah Buah Vale, peor Y si hago así ¿Qué? Hmm Vale Es muy fácil, eh Este juego Buah Buah Que hostil le he dado En la cabeza, eh En la punta apenas Lo que decía Esto va a estallar Justamente No No Bien A mi A mi A mi Vale Creo que será por arriba Pero a saber Buah Esta parte si que me gusta, eh Porque es mas fluida, mucho mas Ni con palacio Ni con palacio, mami Oh Por favor, que es esto Falta eso, hombre Un pesado Si, un pesado Un escudo, en serio Lo mejor Dos pesados Dos pesados Tres pesados What the fuck Vale Te vas a jodido Pero te acuesto No No, cogelo Buah Eso rinta No, no, no Fuak 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 Esto es jodido, chaval Oh Lo ha pasado, eh Compañero Hmm Au Lo veo, joder Hay que pillar Hay que pillar esto Y hacer Por esto Ah, ahí te he visto Ves Y ahora Bum 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 Y viene otro mas Muy bien Y ya estoy Ah, vale A tope ¿Dónde hay más botes? ¿O no hay? Aquí, vale Decía yo Fácilmente Vale ¿Por dónde es? 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 Lo pillo, ¿no? Lo pillo, ¿no? Muy bien Oh Dicho y hecho Dicho y hecho Bien Bien Vamos a avanzar un poco más, ¿vale? Vamos Mejor que nos movamos Vamos a avanzar un poco más Porque ha estado Tengo ahí, la verdad Ha estado muy chulo este episodio Esta parte Por este camino Atravesaremos la montaña Mi pueblo Mi pueblo Usaba estos recorridos hasta que llegaron los soviéticos Y comenzaron a acabar ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad Usaban máquinas y explosivos para acabar más profundamente Lo que provocó muchos daños Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron Pero ya es seguro ¿Seguro? Hay temblores, tío ¿Qué? 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 Me ha cacho en máquina, tío ¿Qué? 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 Estamos en la mierda Estamos en la mierda En fin, creo que es muy momento para dejarlo aquí Jacob Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal Un poco así, la verdad Igual logramos que funcione el ascensor Seguro que a mí Vale, vámonos Un poco a ver, ¿en serio? Vale Pues nada, gente Vamos a dejar que este vídeo vale Porque ya llevo suficiente Así que En el siguiente continuaremos Hasta pronto